Sin tus caderas no puedo gozar Sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar Sin tus caderas mi melodía no vale nada Sin tus caderas mi ritmo no se llama el son Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron Sin tus caderas sin movimiento mi ritmo y música va a parar And then over here in the front we've separated our backpacks that will be going to the families in Half Moon Bay So as you know these backpacks will be going to the families that were impacted by gun violence earlier this year So we are making sure that they have their own bundle and then all of these will go to Santa Maria Oh yeah? Oh my god Como dice el coro Muévete mami ahora, muévete 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 mami ahora, muévete Muévete con mi ritmo y mi sabor Muévete mami ahora, muévete Muévete Sin tus caderas no puedo bailar Sin tus caderas no puedo gozar Muévete mami ahora, muévete Muévete, muévete Ay muévete mami ahora, muévete Muévete, ay muévete Dice Muévete mami ahora, muévete 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 Bueno señores, señores Muévete 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 En mi caso, en mi caso, en mi caso, están felices de obtener su papá y de ir a la escuela. Y realmente quiero agradecer y agradecerles a la organización, a la donación, para hacer esto posible.